Ana Torroja visitó la capital mexicana para anunciar su próximo concierto, donde la cantante recibió disco de oro de manos de Leonel García por las altas ventas de su disco Conexión. La cantante española reveló que sí se ha hablado de un posible reencuentro de Mecano, sin embargo, no ha logrado encontrar el momento adecuado para hacerlo. Hemos hecho a veces intentos de volver, porque los tres, bueno, obviamente nos han ilusión, pero uno que encontramos es el momento, no sé qué quiere decir eso. Y muchas veces el momento es cuando yo saco un disco, entonces pues, por supuesto que estaríamos los tres felices, pero hay que encontrar el momento y no es ahora, por lo menos para mí. Ana aseguró que apoyará a su hija Jara si decide seguir sus pasos en la escena musical. Yo creo que a todos los niños les gusta la música, entonces es muy difícil ahora definir si va a ir por ahí o no. Sí que tiene mucha intuición musical, sí que jugamos mucho a cantar y a bailar, pero no tengo ni idea de por dónde va a ir. Yo lo que quiero es que sea feliz, que se dedique a lo que a ella le haga feliz. Y está claro que cualquier cosa a la que se dedique, sea a música, sea a medicina, sea al deporte, o sea, cualquier cosa. Yo lo que le quiero enseñar y buscar es que hay que trabajar duro. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.